¡Hola! ¿Cómo están acá? ¡Me siguen despertando! Ahora me he visto para ir a natación, son las 6.10. Me estoy echando gotitas al ojo porque, no sé, los tengo súper irritados desde la semana pasada. Yo creo que igual natación tiene que ver, porque por estar mucho rato en el agua con cloro. Así que antes de ir me estoy echando gotitas. Me viste y nos vamos. Así que, estoy conectiéndome. ¡Calmame! ¡Coco! Bueno, si se preguntan si me lavé la cara antes de venir a natación, no. Porque uno se tiene que bañar así completa, champuto, antes de entrar a la piscina. Así que todo. Con cara de tuto. Llegué a natación, que es súper cansada y a dolorida. Me duele mucho acá porque estábamos haciendo pecho. Y la lata es que me di cuenta que mi calendario dice que reservé pilates a las 10.30. Generalmente las reservaciones de pilates se hacen como con 3 semanas de antelación. Entonces, en estos momentos cuestiono las decisiones de las escaleras del pasado. ¿Por qué reservé a las 10.30? Así que vamos a hacer un té. Voy a descansar un rato, que son las 8.20. Y ya me arreglo y me voy para pilates. Bueno, voy a tomarme un té. Y me voy a comer un plátano. Y ya están todos los videos hoy día. Tengo que terminarme el libro de mi club de lectura. Y supuestamente me lo tenía que terminar ayer. Y ayer como que destiné toda la tarde a terminarme el libro. Pero el tema es que la segunda parte del libro está súper aburrida y súper fome. Y no aguanté. Y me aburrí. El día cada rato paraba porque me aburrió mucho. Así que ahora voy a avanzar para tratar de terminarme. Y ya es súper poco. Me tiene que quedar como menos de 100 páginas. Así que eso haré. Son como a las 2.30 de la tarde. Tomé una pequeña siesta. La verdad es que pensé que me iba a como reponer. Después como del ejercicio de la mañana. Y todo. Pero me dio más sueño todavía. Pero ahora. Tengo que grabar. Un contenido para Instagram. Es trabajo. Tengo que grabar sobre este serum. Que me ha gustado un montón todo esto. Así que me voy a encrespar un poquito las pestañas. Obviamente no tengo maquillaje porque es. Algo de skin care. Me voy a encrespar las pestañas. Y lo voy a grabar. Y después me pongo a evitarlo. Y después tengo que estudiar. Y ese es nuestro plan de hoy. A menos que quizás vaya a una tienda. También tengo ganas. Hay también. Lina textura. Y es no lo dejas. Y hay también. ¿Quieres saber? Bueno, al final, antes de editar y de estudiar vamos a mirar una tienda porque quería ir hace varios días y no habíamos podido ir porque a John se les firmó un colega y lo tuvo que reemplazar pero como está empezando el otoño y a mí me gusta adornar como relacionado a las temporadas me faltan calabazas en la casa así que vamos a ir a mirar y después sigo con mi rutina Bueno, llegamos, estoy comiendo uvas mi pelo ya no está tan decent ahora voy a evitar el ruido que había hecho temprano porque le tengo que subir hoy día la noche no les voy a mostrar lo que compré al tiro se los voy a mostrar cuando lo coloque acá a la casa yo creo que lo voy a colocar el miércoles porque mañana estoy ocupada, tengo clase así que yo creo que el miércoles me dedico así como ya a mostrarles mi decoración de otoño ustedes saben, igual repito muchas cosas todos los años porque tengo como mi cajita en cosas pero igual compré unas cositas extra así que voy a hacer eso hola y cómo están es día martes son las 10, 20 de la mañana fui a natación hoy día igual que yo, o sea, tengo natación todos los días y hay días que tengo solo natación hay días que hago natación y un poco de bici natación y pilates hoy día solo natación pero hoy día tengo clases de las que le hablé el otro día que estoy tomando la certificación como para ser diseñadora de joyas claro, pues no, el de cumpleaños es antes así que no ese puedo ver sí, eso me gusta sí, está lindo 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 ¡Gracias! Bueno, hoy día es miércoles, acabo de terminarme el libro del book club, sé que había dicho que me iba a terminar antes, no sé, varios días, pero la verdad es que la segunda parte del libro estaba tan aburrida que estaba desesperada, como que hubo partes como que leía dos líneas y me saltaba dos, porque estaba muy muy aburrida. Y aparte, como ya me sé la historia, como es Ariadne, es una historia como súper conocida, estaba súper aburrida leyéndolo, pero me ven como súper rosada porque de pronto estoy como al lado de la luz. ¿Qué les voy a contar? Bueno, ya estoy con pijama, me bandé, vivía la verdad que un día súper calmo, calmado. No fui a natación en la mañana, pero fui al gimnasio. Ayer me quedé hasta muy tarde haciendo cosas, entonces me dormí como a las 12 y algo una y la verdad es que para ir a natación como que necesito harta energía, así que por eso me fui y fui solo al gimnasio. Y bueno, les voy a mostrar las cositas que compré como para decorar modo otoño acá en la casa. Compré esas ramitas que son súper bonitas y encontré que se venían súper lindas, súper ad hoc con los colores. Puse también estas frazaditas blancas, estas tan nuevas las compré en Ikea, que a mí siempre me gusta tener frazadas al lado del sillón. Acá me falta todavía colocar algunas calabacitas, pero puse mi calavera, ahí son más ramitas de las que compré. En el librero también puse algunos detalles. Imaginad, son detallitos. Y acá está el centro de mesa. Y ahí están las otras ramitas que compré. Esas ramitas se ven tan simples y son súper caras. O sea, cada una vale como 5 dólares. Y imagínense, compré no sé cuántas. También compré esta. Esta me costó como 20 dólares la tablita y quería una como que fuera de madera, pero contraste con la mesa. Así que me gusta cómo se ve. ¡Hola! ¿Cómo están? Update con esta cara de duende maléfico, porque literal que ni siquiera me encrecen las pestañas, nada. Apenas me lo ve la cara. Update. Este vlog era supuestamente una semana en mi vida y llegué hasta el miércoles. Lo cual fue excelente. Yo quería grabar de lunes al viernes, pero ¿qué pasó? El jueves tuve un meltdown. Como que me puse súper emocional. Ustedes saben que igual en la vida a veces pasan cosas que a uno no le agradan. Entonces el jueves así como que hice mi día normal. Y fue como el jueves, fue igual al martes. Pero entre medio de todas esas cosas tuve mi meltdown, así como que me hice un ovillo, una cucuna en mi cama. Y no quería grabar, la verdad. No quería como... No, solo quería estar como con mi propia mente. Y luego el viernes me sentía súper bien, me sentía mucho mejor. Pero estuve súper preocupada porque el sábado en la mañana me tenía que ir temprano para Seúl. Entonces estaba haciendo como la maleta chiquitita que tengo. Y eso yo lo quería grabar. Pero antes de eso hice como un Get Ready With Me, pero un reel para Instagram. Y como todos estos días he estado súper nublado, miren si ustedes ven ahora la luz, está como media gris. He estado súper nublado acá en Corea, como que se nubla todos los días. Y es una cosa pero ya agotadora. El reel, la luz, aun cuando usé luz artificial, no me gustó como se me vio la piel. En el espejo mi piel se veía así muy linda y en el reel la piel se me veía horrible. Porque como yo tengo pecas, cuando la luz está como más grisácea, las pecas se marcan mucho. Entonces se ve como que yo tengo la cara súper manchada. Y eso no me gusta cuando se ve, porque es como un efecto de luz. No es como que así se me vea la cara realmente. Entonces me cargó y me había demorado como una hora y media en grabar el reel. Y después cuando lo voy a revisar, la piel se vea horrible, me veo súper ojerosa solo por la luz. Y yo me miraba en el espejo que me veía y se me veía la piel súper radiante. Y en la cámara pues la luz se veía tan horrible que me dio otro meltdown. Y fue como, ay no voy a vloggear nada. Así que no vloggeé más y después de la noche salí a carretear. Y yo no tenía ganas de salir a carretear. De hecho le dije a mi amigo, me voy a tomar una cerveza y me voy a mi casa. Y me quedé hasta las 2 y tanto de la mañana. Y llegué acá a la casa y me tenía que levantar a las 6 para irme a Seúl. Así que como a las 6 de la mañana hice una maleta muy rápida con cosas básicas y me fui para Seúl. Así que no fui con yo en la Seúl. Así que por eso no grabé el jueves y el viernes. Y estoy grabando esto ahora que es lunes. Así que eso, espero que les haya gustado el vlog. Semi, half, half a week in my life. Una media semana en mi vida. Y nos vemos en el próximo vlog. Besitos y que estén súper bien. Chao. 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 Chao.